Música Querida está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Y a bien y amaneciendo y a la luz el día nos dio Levántate de mañana mira que ya amaneció De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por bonitas las ciudades Y hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Y a bien y amaneciendo y a la luz el día nos dio Levántate de mañana mira que ya amaneció ¡Gracias! 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 La lengua mía, y nos canta con amor, a la bella, pura estrella, casa madre del amor, casa madre del amor. Oh Señora, fiel pastora, de los valles del Edén, gozo santo, dulce encanto, de los ojos que te ven. La lengua mía, y nos canta con amor, a la bella, pura estrella, casa madre del amor, casa madre del amor. Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal. Amorarme y guiarme a la Madre Celestial. Amorarme y guiarme a la Madre Celestial. Amorarme y guiarme a la Madre Celestial. Salme jubilino. Amorarme y guiarme a la Madre Celestial. 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 Amoradme y guiadme a la Patria Celestial. De sus gracias tesorera, la nombró tu Redentor. Madre inmedianera, nada te más pecador. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal. Amoradme y guiadme a la Patria Celestial. Unadme y guiadme a la Patria Celestial. Amoradme y guiadme a la Patria Celestial. Vamos a cantar, ave, noche y día. Amoradme y guiadme a la Patria Celestial. Amoradme y guiadme a la Patria Celestial. Mística sostena, vellas invenida, Quis bella escofrida entre mil y mil, entre mil y mil, entre mil y mil. Vamos a cantar, ave noche y día, tierra de María, No se seca más, quiera de María, No se seca más, no se seca más. Mística sostenida, vellas invenida, Cantemos al Señor, Dios está aquí, Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, Amor y gloria a ti, Rey de la gloria, Amor por siempre a ti, Dios del amor, Con nuestro amor oculto en el sagrario, Su gloria y esplendor, para nuestro bien, Se queda en el sagrario, esperando, Se queda en el santuario, esperando, Agusto y pecador, Gloria a Cristo Jesús, Cielos y tierra, bendecida al Señor, Amor y gloria a ti, Rey de la gloria, Amor por siempre a ti, Dios del amor, Amor por siempre a ti, Dios del amor, Amor por siempre a ti, Dios del amor, Acordaos siempre en vuestra aflicción Y ahí, ahí en Sion tenéis una madre Que con su gran poder os hará triunfar De México embajadora a luz de la Virgen venció Cantemos pues victoria, cantemos con amor María nos salvó María nos salvó Amén 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 Amén. 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 Virgen pura, Virgen Madre, nuestro amparo, nuestro amor, séanos, ay favorable, tu benigno corazón. Fuente del divino amor, corazón de nuestra madre, tu corazón, más semejante al del manso Salvador. Virgen pura, Virgen Madre, nuestro amparo, nuestro amor, séanos, ay favorable, tu benigno corazón. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Dios te salve María El Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Y el Señor te escuchó y al instante de la fe con el fuego divino encendió el corazón de un malvino y al Atlántico luego surcó. Y el Señor te escuchó y al instante de la fe con el fuego divino encendió el corazón de un malvino y al instante de la fe con el fuego divino encendió el corazón de un malvino y al instante de la fe. Y el Señor te escuchó y al instante de la fe con el fuego divino encendió el corazón de un malvino y al instante de la fe con el fuego divino encendió el corazón de un malvino y al instante de la fe. Amén. Rey de Jesús por siempre, rey de su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás, es descrito, que al vientre exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Rey de Jesús por siempre, rey de su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.